¡Muchas gracias! 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 Una vez yo tengo el gusto de hablar... ¡Ah, encantada! Sí. habla Carmen Morán... ¡La tía de Gabriela Morán! Gaby no está en este momento y me alegro porque tengo algo que decirle... que me gustaría que ustedes guardaran en la más absoluta reserva Mi sobrina... mi sobrina no está bien mentalmente Sí, sí, sí... cinema... sí, ya sé. Parece normal... Pero desde que nació su chiquita, quedó mal. Sobre todo porque la criatura murió y ella nunca pudo asumir esa desgracia. Así que, no, señor, no van a poder hacer nada. Claro, claro que estuvo en tratamiento muchos años, pero usted sabe cómo son estas cosas. No, no por nada. Adiós, señor. Bueno, mira cómo has quedado, hiela de chocolate. Bueno, luego de comer una cosa dulce, hay que lavarse los dientecitos, ¿eh? Uy, ya empezamos. Yo, me lo sé lavar solita. Claro, lo que pasa es que ahí a nadie le he enseñado, ¿verdad? Bueno, entonces yo he traído acá el cepillo. Y, claro, el cepillo te lo voy a enseñar cómo se usa, pero nada más que por fuera, sí. Porque es una cosa muy personal, ¿eh? Sí, es como la célula. Como la cédula, por Dios. Bueno, mira, se pone así un poquito inclinado y se cepilla primero la parte de arriba, luego así inclinadito lo de abajo, luego lo de arriba y luego lo de abajo. Luego abres grande la boca y cepillas lo de dentro, ¿vale? Muy bien. Mira, la primera vez parece que te pincha toda la carnecita que tenés al lado de los dientes, ¿ves? Pero después te amotumbra. Bueno, ella sabe cómo es, porque yo se los he lavado los dientes, pero ahora quiero que aprenda a hacerlo solita, ¿vale? Bueno, toma. La pasta de dientes es re rica. Tú no lo digas, porque Roña es capaz de untar el pan y comérsela, ¿eh? Ala, hazlo. ¿Y papá va a volver? No, pequeñita, no. No, no, no tengas miedo. Luis, ven aquí, ven aquí. Toma esto. Tú serás el maestro ideal, porque si tú aprendiste a lavarte los dientes, ella va a aprender. A enseñarle. La señora tiene la touch. Watcha God as an instant. That kind of girl. Monty presas make them know. She's the kind of woman that lets you know But she knows what you want, she won't let go Takes you to a place of your fantasy Walks you to the door, but she holds a key A ver ahora, para abajo. Muy bien. Bueno, ahora descansa, ¿sí? Aparentemente los movimientos oculares son normales, yo no veo ninguna lesión. De todas maneras, vamos a llevar la oftalmología para hacer una revisación más profunda con los aparatos, ¿sí? Dentro de un ratito, ahora venimos a buscar. Gracias. Parla. Belén, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Y Gaby? Acá estoy, mi amor. ¿Ya averiguaron por qué no veo? Gabi, Gabi, estás agotada, negra. No me pienso mover de acá hasta saber qué tiene. Yo te pensaba decir, lo que pasa es que había quedado con Cintia en cenar con ella y como se hizo tan tarde tendría que ir hasta el estudio porque, bueno, espero que papá me haya reemplazado, ¿no? No, 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 no te preocupes, andá. Atendé a tu hija. ¿Y no querés salir, aunque sea, a tomar un cafecito? No, no. Mili estuvo conmigo cuando yo estaba mal. Cintia te necesita. Cintia está muy mal también por lo de Mili, Gabi. Tenés que hacer ese viaje con tu hija, Jorge. ¿Pero y dejarte a vos y a Mili? Bueno, yo tengo a Belén y a Facundo. Cintia y vos planearon este viaje y, bueno, tienen que hacerlo. ¿Pero justo ahora, en este momento? Jorge, yo tengo que demostrarme todo lo que puedo hacer. Esta es una prueba muy difícil para mí, pero sé que voy a pasarla. Pero a vos te costó mucho ganarte a Cintia. Andate. Te amo. ¿Esto es tuyo? Ay, sí, se me cayó de diario. Pero está fresquita todavía, ¿por qué no la pones en agua? No, lo que pasa es que me la regalaron hoy y la quería guardar de recuerdo así como está. Sí, pero esas flores del jardín de acá, ¿quién te la regaló? Un chico. ¿Qué chico? Tommy, pero no digas nada que te lo dije, porque por ahí gusta de mí, pero le da vergüenza. No, no, gracias. ¿Hola? ¿Agencia? Ah, con el señor de Corriés, por favor. Ah, ¿cómo le va? Habla Gabriela Morán. Mire, no lo pude llamar antes porque tengo algunos problemas. Pero, bueno, entre las cosas de mi padre encontré el nombre de tres familias. Y creo que posiblemente alguna de ellas haya adoptado a mi hija. Pero no. ¿Quién le dijo eso? Che, ¿y el reñado dónde está? Nadie le pidió ayuda para lavarse los dientes. Ah, fue un puerto o fue por leña. Me hizo lavarme los dientes como tres veces. Me pedía, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Ya está? Sí, ahora te vas a tu pieza, tú camas y te dormís, ¿sí? ¿Me la parés? Está loca, no, que te lo ponga alguna de las chicas. No, no, yo no. ¿Qué, no voy a dormir con vos? Sonamos. Me parece que Roña tiene un anemoradito. Eh, no, Nadia, lo que pasa es que vos tenés que ir a dormir con las nenas, ¿entendés? Vá, te aportás. ¡Quiero dormir con vos! Pero no, Nadia, ¿entendés? Tengo miedo que mi papá venga. ¿Y él lo probaste? ¿Cuánto tardan con los estudios? ¿Por qué no vas a ver qué pasa? Porque lo hice venir a esta hora, la verdad es que prefiero no molestarlo. Además, mientras más estudios le hagan, mejor. ¿Qué pensás? En todo lo que significan los chicos para mí. En la ida de Vero y Maru. En Mosca. En Mili. Yo voy a pelear por ella, te lo juro. Siento que si vos no estuvieras, yo no podría afrontar todo esto. Me estaba acordando cuando, cuando curaste a Jimena. No te gustaban mucho mis métodos al principio, ¿no? No te caía bien. No, no. Eras un soberbio. Yo estaba asustada. Pero vos me volviste la confianza. Me diste mucho amor. A todos nos diste mucho amor. Siempre que las cosas están mal, no sé, vos tenés una sonrisa. Tenés la palabra justa. Suena como si estuvieras enamorada, mi amor. Muy enamorada. Nadia, aflojá con la colcha. No, no, dejan dormir, loco. Ay, qué digo. ¿Vos por qué tenés la cama para vos solo? Sí, ¿qué pasa? Encima que nadie se durmió y me está matando a patada. ¿Qué se durmió? Se desmayó, pero por tu olor a pata. Está bien, gracias, Emilio. Yo me encargo. Bueno, bueno. ¿Cómo estuvo el tour? ¿Está bien? Bueno, no sé si querés que te ayude a pasar a la cama, porque soy fuerte, ¿eh? Belén. ¿Estás ahí? Sí. Abrázame, Belén. Si necesito, por favor, abrázame, Belén. Belén, abrázame. Belén. ¿Está llorando? ¿Está llorando? Belén. ¿Qué, loco? Levántense. Hoy estoy pateado de la nuca a los talones. ¿No sienten un olor a emanaciones amoníacales? Aclarando. Olor a pis. Sí, es cierto. Seguro que hay un gato en el jardín que hizo pis de lado afuera. No, no, pero no es olor a pis de gato, ¿eh? ¿Ronia? ¿Ronia? ¿Despartate? ¿Dónde pasa? ¿Ronia? ¿Dónde pasa? ¡Ah, se sopis encima! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Nadia. Con razón, herví tan calentito Ah, Facundo, quería mostrarte algo Sí, estoy medio apurado, ¿sabés? Es importante, estos son los últimos análisis de Sebastián ¿Y Sebastián de cuándo son? Si los ordené yo, ¿cuándo se descompuso? ¿Qué? ¿Sebastián se descompuso? ¿Cómo no me dijiste nada? Él me pidió que no lo hiciera Pero en vista de los resultados me gustaría tu opinión ¿En vista de los resultados se descompuso mi amigo y no me dijiste nada? ¿Podés bajar la voz? No te dije nada porque vos estás muy ocupado con el tema de Mili No es justo, con tanta presión como tenés Además te ocupes de una persona que se está viniendo abajo como Sebastián ¿Vos qué sabés? Que sea la última vez que decís que Sebastián se está viniendo abajo ¿Me escuchaste? Ahora es mi paciente, no el tuyo Es mi amigo y por eso también es mi paciente ¿Con qué derecho le dijiste a los investigadores que yo estoy loca? Por favor, no grites así, parecés bastante alterada No vuelvas a meterte en mi vida No dramatices, Gaby Yo lo único que quise es alejarte de esa gente para que no te sacara plata Por otra parte debías darme las gracias Por salvarte de esa gentuza que te está llenando la cabeza de falsas promesas No me vas a convencer Aunque lo intentes Voy a seguir buscando a mi hijo No entiendo ¿Por qué tenés que ir a hablar con Sandra? Porque vos estabas con todo el tema de Nadia y no te querías preocupar Pero vos y yo somos amigos, nunca tuvimos secretos ¿Cómo me escondés eso? Bueno, si no tenemos secretos, decime la verdad ¿Qué tengo? Tenés que hacerte más análisis No, no, Kir, no, ya está, ya me hice análisis Te pregunté qué tengo No lo sé Facundo, acabás de decir que no tenemos secretos Entonces decime de una vez la verdad ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es incurable lo que tengo? No, no se sabe, nadie lo sabe No lo sé, no lo puedo saber Por momentos parece que estás anémico A veces parece que tenés un problema del hígado No sé Sí lo sabés Y yo puedo afrontarlo, sea lo que sea Yo no tengo miedo de morirme No soporto esta incertidumbre de no saber qué es lo que me está pasando Entonces decime la verdad de una vez Decime la verdad Yo no te escondo nada Yo no sé qué es lo que tenés No lo sé Me voy al hospital Bueno, ¿qué esperamos? Tengo que ir a levantar a las más chicas No, ya se está ocupando Clarita Por favor, quédense acá, ¿sí? Anoche te esperé hasta tarde ¿A qué hora llegaste? No, no sé qué hora era Jimena pasó una noche terrible Tuvo pesadillas Esto es una pesadilla Bueno Los reuní acá porque quiero hablarles de algo importante Mili ¿Qué pasa, empeoró? ¿Cómo? ¿No estaba mejor? Sí, estaba fuera de peligro Pero desgraciadamente Bueno Tuvo un problema en la vista y no pude ver ¿De verdad? Está ciega Matilde, es algo momentáneo Pero no ve nada No, anoche le hicieron unos estudios Y los resultados van a estar para hoy Yo quería pedirles que controlen a los chicos Mientras yo no estoy Para que ninguno intente ir a ver a Mili ¿Y si queda así para toda la vida? Matilde, ¿usted sabe lo que quiere decir momentáneo? Quiere decir Que pronto se le va a pasar Así que Ni sueñe que no va a ser así ¿Entendió? Tamara, te estaba esperando No, no, no Me tengo que ir No, te quería contar que estamos armando grupitos para ir a ver a Mili al hospital Para que no rasguen, ¿entendés? ¿Querés venir conmigo? Bueno, después arreglarlos Corcho Me dijo Guille que vamos a ir a ver a Mili en grupitos Yo le dije que voy con vos, ¿está bien, no? Sí Sí, está bien Javier Si venís de parte de Vicky, olvídate No, vengo porque es que Mili se accidentó, no puedo vivir Ah, lo único que faltaba Que vos estés mal Y Mili, no sabés cómo está Javier, si no te lo digo No voy a poder dormir nunca más, tranquila Si no me decís, ¿qué? Lo de Mili no fue un accidente Vicky le aflojó las hinchas al caballo a propósito ¿Qué? ¿Vicky provocó el accidente? Yo la vi, pero no quería matarla ¿Cómo que la viste? ¿Y no hiciste nada para impedirlo? Porque no pude, vos sabés cómo en Vicky Yo le dije que no lo hiciera, pero no me quiso escuchar ¿A dónde vas? La voy a meter presa Pero esperá, Vicky fue internada ¿Cómo? Sí, ella no quería matarla Solo quería que no ganara Como se dio cuenta realmente de lo que había pasado Se empezó a lastimar sola Se quería quemar, cortar, gritaba La tuvieron que internar en una clínica Está loca, Javier No se sabe si algún día va a salir Anita, lo único que te pido Es que te alejes de mí De mi familia, de mi club, de mi barrio ¡Desaparece! ¿Me entendiste? No te quiero ver nunca más ¿Eh? Ay, no, está en la preta ¿Sabés qué, papi? Las zapatichitas blancas se las voy a dejar a cada colo Cintia Hay un problema Sí, ¿cuál? Milly Milly por su accidente Ha quedado momentáneamente ciega ¿Ciega? ¿Y Facundo qué dijo? Facundo está haciendo las consultas con los especialistas Y Gaby me dijo que nos quedáramos bien Que estaba todo en sus manos Que Facundo, Belén y ella Estaban haciéndolo indicado El tema nuestro ahora Es el tema del viaje Digo Te lo consulto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos ahora o O lo dejamos para el año que viene? Falta muy poco para el año que viene Lo sé, mi amor, pero bueno Lo sé, mi amor, pero bueno Las cosas están dadas así Yo pude ya hablar con mis clientes Se los presenté a papá Papá me dijo que se puede hacer cargo de todo mi trabajo Bueno Ahora podemos viajar el año que viene No lo sé, estoy pensando simplemente en un presente No quiero... ¿Qué hacemos? ¿Sabés qué? ¿Qué? Milly siempre fue la más pensante de todo grupo Así que déjame que... Lo echaré con ella Fabiola, ¿cómo estás? Bien, le traje unos bombones a Milly ¿Los podrá comer? Bueno, no sé O si no, que los guarde O que se lo dé a alguna enfermera No, por los bombones no hay problema ¿Cómo pasó la noche? ¿Está mejor? ¿Puedo pasar a verla? Necesito hablar con vos antes Tranquilo, ven Vamos por ahí ¿Y... ¿Todas estas son cartas? Sí Y dibujos Y mensajes Acá hay una carta de Guille ¿Querés que te la lea? Sí, sí, sí Milly Estoy leyendo todos los libros de medicina que encontré Para poder dar mi aporte Pero la verdad es que no sé nada Va, nada no Sé que te extraño un montón Y espero que vuelvas muy rápido Un beso interespacial, Guille ¿Y Jimena? ¿Escribió? Sí Bueno, no solo te escribió Junto con Tamara y Ronia Se metieron en el hospital de contrabando ¿En serio? ¿Cómo hicieron? Mi hermano, loco de piojo Lo metió en un carrito de ropa sucia ¿Venés? Dale Contame, ¿cómo hicieron? Bueno, te cuento No sé, yo estaba esperando ahí Y de repente aparece piojo vestido de enfermera ¿Viste con el piojo? ¿Bazán? ¿Cómo le va? Hola, piojo ¿Cómo te trata la vida, eh? Eh, más o menos Más o menos Por eso lo venía a ver A ver si tenía alguna changuita para mí Porque me suspendieron el hogar Menos mal que te pregunte, ¿sabés? Porque ando buscando a alguien Que me dé una mano Pero, Bazán Bazán Usted sabe que acá tiene a la persona indicada, mi viejo Yo sé manejar Se escribí la máquina Le vendo una estampilla Un cohete espacial Lo que quiera Trabajé con un abogado Fui secretario Muy bueno Piojo, piojo ¿Sabés qué es lo que más necesito de vos? Que lo que más me agrada de vos Que te veo siempre en el hogar Y supongo que desde ahí Se ve mi casa Pero, ¿qué tiene que ver eso? Piojo, yo soy marino mercante Y como andan las cosas en este mundo Necesito a alguien que me vigile la casa Que cuando yo no estoy Me corte un poquito el pasto Ventile Y me tenga bien limpia la pileta Pero, Bazán Mi especialidad ¿Cuándo empiezo? ¿Quién es? Soy yo, Mili Javier Bueno Ahora que estás en buena compañía Voy a aprovechar para dar una vuelta por el hogar Después vuelvo, ¿sí? Sí Chau 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 Vení, 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 acércate Sentate Ay, vení ¿Sabes qué? Yo no veo Sí Sí, Facundo me dijo Que... Sí Y también te dijo que yo Dentro muy poco voy a estar bien Sí Eh, te traje esto ¿Qué es? Ah, perdóname No me di cuenta Son bombones Yo te los abro Gracias ¿Y? ¿Cómo te sentís? Bien Bien, re bien ¿A vos qué te pasás? No sé, te noto como la voz rara ¿Vale? Bueno No sé si contártelo Decímelo Si yo estoy bien Mañana vuelvo al hogar Bueno Anita me dijo Me dijo que Que Vicky aflojó las hinchas Del caballo Por eso pasó lo que pasó ¿Vicky fue capaz de hacer eso? Yo quiero denunciarla Pero Anita Me contó que Que Vicky está internada Que está loca Nelly ¿Qué hago? ¿La denuncio? No No, no vale la pena Pero Mili Te pudiste matar Ella ahora no va a entenderlo Ya estuvo bastante loca Cuando hizo lo que hizo Si se llega a recuperar Su conciencia la va a castigar Por mí No, no te preocupes Porque En serio Yo, yo estoy bien ¿De dónde venís? De ver a Mili ¿Sabés? Y de nada más Yo quiero que Nadia Se vaya allá de este hogar Nunca pensé que te iba a decir algo así Yo siempre estuve muy orgullosa de vos Pero ahora estoy enojada Ah, claro ¿Y yo qué tengo que decir? ¿Estás todo el tiempo con nadie Conmigo o nada? Eso no es cierto Y si fuera cierto Te guste o no te guste Vos sabés que mi función es ayudar a quienes lo necesitan Y Nadia me necesita Pero entendelo Te veo menos que antes Sol Yo también querría estar más tiempo con ustedes Con vos Con Facundo Con la gente que quiero Pero una cosa es lo que queremos Y otra cosa es lo que debemos Cuando empezaste el primario Este año Dijiste que no querías ir ¿Lo dijiste o no? Sí, bueno Pero no compares Porque era mucho más chiquita Yo te llevé Te acompañé Te esperé Y estuve con vos Por algo mucho más simple Que cambiar de vida Nadia cambió de vida Para siempre ¿Entendés? Bueno, te guste o no te guste Ella se va a quedar acá Cuenta bien Si no queda otra Que se quede Pero que no me toquen mis muñecas ¡Basta Sol! Basta Tenés que aprender a compartir Nadia no tiene juguetes Vos tenés todo lo que yo puedo darte Nadia no tiene nada No tiene amigos No tiene mamá No tiene nada de nada Bueno Está bien Pero Que me pida permiso ¿Por qué me lo decís? Bueno Porque Hay que pedir permiso Antes de tocar cosas ajenas ¿Y vos? ¿Naciste sabiéndolo O te lo enseñaron? Me enseñaron vos y mi mamá Nadia No tiene a nadie Nunca tuvo a nadie Que le enseñe No tuvo a nadie Que le enseñe a pedir permiso A cambiarse A bañarse A comer con cubiertos ¿Vos? ¿Vos? ¿Estás enojada conmigo? No Pero si seguís con tus caprichos Sí me voy a enojar Yo quiero educarte Para que seas Una buena persona ¿Qué? ¿Yo soy mala? No 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 sos mala Pero para que seas Cada vez mejor Tengo que sacarte Esos caprichitos ¿Entendés? Te pedí que no le dijeras nada Facundo Está bien Disculpame No tuve más remedio Confío en su profesionalismo Y quería su opinión Nada más ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Menos lindo de todo Me dijo Así que te lo vuelvo a pedir Dejemos a Facundo Al margen de esto Porque con lo de Mili Tiene bastante ¿Sí? No veo por qué Lo querés proteger tanto Lo protejo Porque es mi amigo Lo protejo Porque sí Bueno ¿Querés que te diga por qué? Lo protejo Porque a nosotros Se nos murió un amigo Hace mucho tiempo Y eso es algo Que Facundo Nunca lo pudo superar Ahí tenés Me estoy la pata ¿Por qué? Sandra ¿Por qué? No, por nada ¿Cómo por nada? Acabas de... Sandra Facundo me dijo esta mañana Que no se sabe Qué es lo que tengo ¿Por qué decís Que metiste la pata? Por nada Olvidate No, ¿cómo olvidate? ¿Qué tenés? Los análisis Te dieron los análisis Y te dieron mal Todavía no consulté Con el jefe de laboratorio Siempre puede haber Un error, Sebastián Quiero ver los estudios ¿Para qué si no los vas a entender? Bueno, vos me los vas a explicar Vos me los vas a explicar Tengo derecho a saber Qué es lo que está pasando conmigo O no Es mi vida Está bien Pero calmate Sí Calmate Calmate Toma, acá tenés ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? No me puedes escuchar un seguradito Nada, nada, nada No te voy a escuchar Escuchame vos a mí, papá Tenemos pileta para todo el verano No, pará, pará, piojo, yo te quería decir No, no me querés decir nada Escuchá cómo fue la cosa, cómo conseguí la pileta Yo, el tipo agarra y me dice Te dejo la llave, te confío todo a vos No, pero no te dejas la llave para que la cuides, no para que la uses, piojo Pero escuchame una cosa, vos sabés con quién estás hablando Con piojo, con Felipe Fraga Me dijo, metete en la casa y usa todo lo que quieras Trepate a los árboles, metete a la pileta Tomás, no vamos a dar la gran vida Vamos a estar todo el verano cantando Chico, no cha, amadicha Pasó algo Terrible con Mili Y a mí me lo acabo en mi casa ¿Con Mili? ¿Cómo? ¿Qué pasó con Mili? ¿Y vos querés que yo opine? No sabía qué hacer Y yo tampoco Lo que pasa es que Cintia Quería hablar con vos y... Mirá, Mili Yo sé que nos vamos a extrañar mucho Y vos ya tenés bastante con lo que te está pasando Cintia, yo me voy a poner bien Gabi Gabi, ¿no es cierto que yo me voy a poner bien? Sí, mi amor Y yo voy a estar con vos hasta que estés repuesta Cintia Hacé ese viaje Yo una de las cosas que más quiero Es que vos estés bien con Jorge En serio Ya vas a ver que la primer carta que me mandes Yo misma la voy a poder leer Bueno, Roña, vos vas con... Con Carolina Y también ponela Nadia Porque me parece que no me la voy a poder sacar de encima Bueno Bueno, y vos Corcho vas con... ¿Por qué no fue? Con... ¡Giorgina! No, no, a Georgina, no Con Tamara, hermano Bueno No, no Pensándolo bien Dejá a Georgina No, pará, Guillén Pensándolo mejor todavía Poné a Tamara Me estás cargando La, 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 la ¡Gimena! ¡Gimena! Acompañame a la cocina que tenemos que hablar Andá tachando y poné a Jimena Jimena, por favor, me tenés que salvar Le tenés que decir a Georgina Que vos querés ir al hospital con ella Así que yo voy con Tamara ¿Qué, nené? ¿Todavía no se lo dijiste a Tamara? Bueno, lo que pasa es que no tuve oportunidades Por favor, me tenés que salvar, Jimena Por favor Yo voy a aprovechar la ida al hospital Y le digo a Tamara que Bueno, que no quiero salir con ella Está bien Pero esta es la última Si no te apuras Y le decís a Tamara Que te gusta más Georgina Se lo digo yo No, no, no Quédate tranquila, Jimena Yo se lo voy a decir, ¿eh? ¿Quién es? Nosotros Belén y Facundo Facundo La enfermera dijo que hoy iban a estar los resultados de los estudios ¿Ya los tenés? Sí Y no tengo nada, ¿no? Milia, a mí no me gusta mentirle a la gente Mucho menos a vos No sabemos por qué estás ciega Y no sabemos cuándo vas a volver a ver No No puede ser Facundo No puede ser, ¿por qué? No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser ¿Por qué estoy ciega? No puede ser No, Facundo No puede ser No, Facundo No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Sabes Sabes El corazón a veces llora Y nadie se da cuenta Porque no se ve Te duele todo adentro y estás sola Es que llegó el momento De crecer La vida pone pruebas a tu paso Algunas te lastiman y te hacen caer Siempre estaré Siempre estaré a tu lado Por si acaso Te prenderé una luz Y podrás ver Tengo el corazón con agujeritos Y no me lo puedo curar Se me está muriendo de a poquito Con cada dolor Con cada dolor Se muere más Si tu corazón tiene agujeritos Juntas lo podemos ayudar Vamos a curarlo con mi mirito Y con mucho amor Con mucho amor Se sanarán